Música Yo quiero mi bandera, yo quiero mi bandera Yo quiero mi bandera, yo quiero mi bandera También en Jujuy tenemos la otra cara que muchos desconocen que es esta región de las Yungas, esta reserva de biósfera también declarada como tal por la Unesco donde se encuentra nuestro Parque Nacional Calilegua donde uno va a poder disfrutar de un paisaje totalmente distinto con contacto con la naturaleza, disfrutar de un trekking de un avistaje de ave, algunas cabalgatas, mountain bike y por supuesto siempre en contacto con esta naturaleza virgen que tenemos en esta región que no es casualidad que sea la segunda de mayor biodiversidad de la Argentina después de la selva misionera y donde, como les decía, por ello también ha sido declarada reserva de biósfera por la Unesco y en este Parque Nacional Calilegua donde también se inicia parte de lo que es el Capañán este tramo del camino principal andino que une a esta región de las Yungas con la región de la Quebrada y donde uno a través de un trekking de unas 5 horas va a poder transitar parte de lo que ha sido este camino que realmente guarda una historia muy fuerte no solo para la región sino también para el mundo donde uno, sabemos de que en esta zona ha transitado el Inca fundamentalmente en su recorrido por todo lo que ha sido el Tahuantizuyo y donde realmente se conservan partes de este camino de una manera maravillosa y que hoy estamos trabajando junto con el Ministerio de Turismo de la Nación la Secretaría de Cultura de la Nación para postularlo como Patrimonio de la Humanidad junto a otras provincias también de la Argentina e inclusive otros países como Bolivia, Chile, Perú y Ecuador e inclusive en conjunto esta postulación del capañano camino principal andino www.turismo.jujuy.gov.com.bcorta.ar van a poder encontrar toda la información sobre nuestra provincia algunas promociones y también allí van a poder descargarse una guía interactiva para los smartphones que también nos va a ayudar seguramente a recorrer nuestra bella provincia tanto previo al viaje, durante el viaje como posterior al día muchísimas gracias por todo por favor a vos y están todos invitados a descubrir Jujuy que les va a encantar